Buenos días, buenos días, alegría, chicos, mi hijo no puso la larva, nos dormimos para que vaya a la escuela, el vas ya pasó, así que me va a tocar llevarlo, ya son las 7, 47, el vas pasa a las 7 y media, entonces me va a tocar llevarlo, nos dormimos, no pusimos alarma, como ven, nos dormimos, Dios santo, rápido hijo, voy a ir calentando el carro, ok, ya se hizo tarde, lo que pasa como está nublado, pues nos dormimos chicos, yo siempre pongo mi alarma, y no la puse, no la puse anoche, y él tampoco, el señorito no, tampoco la puso, así que pues ni modo, va a llegar tarde a la escuela hoy, bueno son las 7, 46, ya déjenme hablarle, porque este niño dura horas, y para mi sorpresa, está nevando, como ven, no puede ser, ay nieve, ay no, 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 está blanco allá afuera, bueno ni modo, ni modo, vamos a prender aquí el calentoncito para, para calentarnos, ahí está, miren chicos, como está nevando. ¡Gracias! 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 Miren chicos, pues hoy amaneció así Blanco, blanco Está nevando ¡Uy! Ya quiero que se vayan estos días ¿En serio que sí? Sigu fairly Va a seguir nevando todo el día Aquí ando Me voy a preparar un café Acompañenme Ayer les dejé laver todos los trastes No dejé ningún plato sucio Bien Lo que dejé ayer Y me vengo encontrando con esto Como ven Miren Miren como me dejaron estos niños Ay no No estaba así No estaba así Bueno voy a Hoy no voy a ayunar No voy a ayunar hoy Voy a prepararme ahorita ya un taquito de Se me antojo un taquito de frijoles Se me antojó Vamos a poner aquí el taquito Ahí está Mientras que está Vamos a preparar el café Bueno vamos a preparar aquí el cafecito Vamos a preparar aquí el café 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 compré para mí son pan que es con proteína para cuando se me antoja algo pues aquí tengo este pero estoy viendo que mis hijos ya abrieron y fue el tiradero que dejaron a la estufa yo pienso que mi hijo el grande los dos digo no pasa nada que agarren pero me dejan un cochinero me voy a preparar para uno se me antojó es la primera vez que compró esta así que voy a ver a ver qué tal sale vamos a prepararnos un poquito a ver ahí está con ese y ahí dice que lleva agua así que vamos a ponerle poquita agüita ya casi está mi taquito a ver a ver qué tal sale estos pan que es de proteína y yo le voy a agregar un poquito de vainilla ya está el taquito vamos a sacar está bien caliente qué rico bueno aquí puse estos frijolitos aquí este estoy viendo tengo mucho jitomate y voy a hacerles unos tacos dorados así que vamos a sacar los jitomates para hacer la salsa tengo muy latina tengo mucho jitomate tengo esta bolsa y tengo aquí tengo más así que voy a agarrar esto para hacer la salsa para los tacos sácalos aquí eso ya los lave ellos y yo antes de guardar mi verdura siempre la lavo cuantos haré yo pienso con esos por bueno vamos a agregar otro con esos está bien vamos a poner aquí los jitomates a cocer ahí están así que vamos a esperar que esté bueno y por aquí ya está el pan que íbamos a servirlo acá en el platito uy miren qué rico lástima que no tengo fresas pero voy a ponerle un poquito de esta miel orgánica que está muy rica vamos a ponerle aquí poquita nada más uy ya con eso es suficiente uy miren qué rico vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal sabe uy está rico está rico nada más que veo que no se esponja mucho esta mezcla pero no importa está muy rico está muy rico y por aquí pues no puede faltar el cafecito qué ricura miren así es como queda bueno voy a desayunar aquí bueno tendría que haber empezado primero con el taquito y luego el panque pero dije se me va a enfriar el panque y empiezo con el taquito con el panque este aquí agarren poquito de de queso panera a quién le gustan los taquitos de frijol a mí me encantan me encantan miren qué rico un chilito verde delicioso miren chicos ya tengo los jitomates cociendo este para la salsa para los tacos dorados miren mi secreto para que salga la salsa deliciosa canela ya tengo la receta ahí vayan a verla yo tengo los juguetos por aquí y tengo tortillas por aquí así que vamos a empezar a hacer los taquitos para los taquitos dorados y aquí tomándome mi café que no me lo tomé en la mañana me dormí así que ahorita me lo voy a tomar miren nada más vean como mis hijos tienen el macro ay dios de mi vida miren nada más que sucio como casi no lo uso pues no veo así que vamos a quitar aquí esto para limpiar y dejarlo como nuevo manos a la obra y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la otra planta que tenía aquí, les voy a mostrar dónde la moví. La puse por aquí, mire, porque estuve viendo unos videos en YouTube de un señor que tiene un vivero. Y ahí muestra cómo cuidar las diferentes plantas. Y pues aquí la puse esta para que estén cerca de la luz con los del sol aquí en la ventana, pues le de también aquí a la plantita. Miren qué bonita. Ya se estaba poniendo media triste, pero la regañé, así como mi mamá le decía las plantas, las regañaba y se ponían bonitas. Estas son nuevas. Todas estas, todas estas, todas estas, que tienen un color más pálido, entonces cuando van creciendo, pues ya se van poniendo mejor. Pero miren qué bonita, pues aquí le puse este lindo pajarito para que la acompañe. Y pues ahí se va a quedar mientras, ahí la voy a dejar, como ven. A ver si voy luego a comprarme otra, porque me encanta. Ya está bien larga, miren. Que por cierto, tengo que cambiarla de base, porque esa ya está muy chiquita. Y tal vez la mueva en esta grande que ven aquí. Nomás ocupo comprar más, un poco de tierra para cambiarla. Bueno, y esta por aquí, miren, ahí sigue creciendo. Ya está bien larga, tengo que volverla a cortar otra vez. Esta la corté porque ya estaba muy larga, de estas dos mismas, y la planteé aquí. Así que voy a volver a cortar para ponerla por aquí. Ahí está. Y esta por aquí, está muy grande, necesito cambiarla también de base. Quiero comprar otra base para que esté en lo alto. Voy a moverla porque si no me gusta. Y miren, esta ya se secó. Esta ya se secó. Mi esposa decía, no, pues ya déjala ahí. Le dije, no, 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 ¿cómo la voy a dejar ahí? Así que pues a ver cuánto me aguanta. Pero sí, ocupo moverla. Bueno, y esta pues aquí ahí sigue, se le siguen secando hojas ahí, pero miren, lo bueno que le siguen saliendo más. Ahí está. Este, está húmeda, así que no ocupa agua. No le voy a poner hojita. Miren, ay, no me gusta que se muera. Pero bueno, no, aquí tiene otra. Miren, ya no sirve. Bueno, pues así quedó aquí esta área y me gustó. Ahí se queda así. Miren, ya no sirve. Miren. ¡Gracias! 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 Ya terminé de hacer los taquitos. Miren qué ricura. Ahorita ya le voy a dar de... Le voy a dar de comer a mi hijo. Este... Él no tuvo clases hoy. Así que ya le voy a dar de comer. Miren qué ricos. Voy a comer. Pero tengo mucho que no como esto. Así que me lo merezco. Miren, pues aquí están los taquitos que me voy a comer, chicos. Este... Me faltó el aguacate. Ni modo. Pero así van a saber deliciosos. Y por aquí, miren, ya le puse la salsita. Quedó deliciosa. Bueno, pues voy a comer provechito. Hola, chicos. Buenos días. Buenas. Alegría. Acompáñenme. Ocupo... Bajar al placement. A checar unas cosas que... que ya no quiero. Entonces las quiero vender. Las quiero vender. A ver quién las compra. Por ahí las voy a dar baratas, baratas. Así que acompáñenme. Para ir... Un poquito desentilichando. Cosas que ya no ocupo. Porque quiero empezar a pintar mi basement. Porque tengo un pomo de pintura y no quiero que se lo echara a perder. Así que... Acompáñenme. A ver qué tenemos por ahí aguardado. Bueno... Aquí me traje mi cafecito para seguir tomándolo. Vamos a ver algo que tengo por acá aguardado. Vamos a abrirle aquí la ventana para que... A ver... Hay la lucecita por aquí. Ay, miren qué diferencia. Bueno, voy a sacar ahorita y las cosas que... No quiero y las voy a poner aquí en la cama. Este, pues... Ya no le quedan mis hijos. Está nuevo. Este... Creo que tampoco ya no lo quiero. Estas bases tampoco... Tampoco no, miren, costaban. Eso es lo que costaban, miren. No sé, no cinco dólares cada una. Voy a vender estas dos también. Creo, no estoy segura. Es que no sé. Me cuesta deshacerme de mis cosas. Bueno... Este florito... No sé si dejarlo. No sé si está lleno de polvo. Vamos a ver. Vamos a sacar más a ver qué encuentro. Y esto pues no. Esto fue todo lo que compré para Navidad. El año pasado todo esto. Esta sí ya está viejita. Pero pues esto ahorita nadie lo compra. Esto nadie lo compra ahorita. Este, la voy a vender también. Este es el otro árbol que tenía anteriormente. Pero... Este mejor me lo voy a llevar a México para llevárselo a mi mamá. Nada más necesito meterlo bien en la caja. Esta base la tenía ahí arriba. Uy. Necesito pintarla. Así la quiero. Y por aquí... Son puros trastes, puras cosas. Este... Pues que ya no necesito. A lo mejor sí. Esta lo voy a dejar. Mi batidora. Este... A lo mejor vendo algunos moldes. Voy a vender algunos moldes. Miren. Ahí tengo bollos de chocolate. Estos si no. Estos si me... Estos si me sirven. A lo mejor vendo... Vendo algunos moldes por aquí. Miren. Aquí tengo dos. Casi siempre compraba de a dos, de a dos de dos. Dos. Dos iguales, iguales. Miren. Ya para qué quiero tanto molde. También miren. Este también tengo dos. Muchos moldes. Miren. Aquí tengo otra. Es como una carreola. Aquí tengo este. Un osito. Un cucharón. Miren. Para las aguas frescas. Vamos a ver qué más. Este ni sé qué tiene aquí. Creo que tiene hilo. Costura. A ver, vamos a ver. Es aquí. Es aquí. Tiene costuras. Se queda. Se queda por aquí. No, hombre. Ahí arriba en mi cocina tengo más moldes. De estos también tengo varios de este tamaño. Tengo muchos. Tengo muchos. Miren. Para una gelatina también. Tengo muchos más, miren. Miren. Para una gelatina también. En estos hacía mini chocoflanes. Muy bonitos. También tengo por ahí el otro de este. Aquí tengo más de corazón. Aquí tengo más otros de corazón. Miren. En esos tengo varios de corazón. Aquí tengo otros dos. Tengo muchos. Muchos, muchos. De cuando vendía postres, hacía postres y todo. Miren. Estas sí no las voy a vender. Esas sí no. Esas sí no. Esas me sirven para cuando yo tenga alguna fiestecita. Ahí están. Mi cántaro de agua. Aquí tengo más. Miren. Tengo mucho molde, mucho molde. Entonces, necesito ver cuáles me voy a dejar, cuáles voy a vender. Sí. Sí. Porque tengo. Como les digo, allá tengo muchos. En la parte de arriba. Y pues necesito de ver. cuáles sí y cuáles no como ven chicos así que ahí voy a chicar ahorita miren esas bases que bonitas voy a ver, mi hijo este ya ni lo usa ya ni usa esto mi hijo ya no juega si no también al rato lo vendo si no al rato lo vendo también verdad, ay como les digo quiero empezar a pintar aquí mi esposo ya arreglo allí, ya está listo para pintarse y pues así, así está la cosa esta la pone acá para jugar aunque ya tiene otra pues sale la y tiene ahí, tiene esta para jugar aquí y tiene otro ya o miren esa es la pintura la pintura que tengo entonces está nuevo, está lleno pero antes de eso ocupo comprar otra para pintar el techo como ven chicos bueno este piano bueno estas son para ocupo ponerlas las quiero colocar para unas cortinas uno, dos, tres si son tres ocupo ponerlas este es de la bocina de arriba me lo voy a llevar para allá este piano está bueno este, mi esposo lo compró para tocar y no lo usa mi hijo tampoco nomás lo usó un tiempo y tampoco ya no no lo sigue usando me lo quiero llevar allá para arriba voy a acomodarlo aquí bien a ver qué onda estas estas si las quiero las quiero poner allí abajo pero necesitas acá primero todo lo de allí que no voy a querer para acomodar todo lo de navidad que esté ahí aguardadito llegó mi hijo mi hijo aquí se va a enseñar a tocar la guitarra tócale hijo, tócale tío 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 t